Amigo, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Seguimos con mi amigo Tony. Y llegan de la tercera temporada de Rica Famosa Latina, Victoria del Rosal y Luzalba Mansur. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, gracias. Victoria, oye, ¿qué tal la tercera temporada? Viene con todo, con tubo, con palo, con lo que tú quieras. Viene con todo, se va a poner buenísima. No se la pueden perder. O sea, más que la única, la dos. No, pero eso no es nada, no. Se la pueden perder, no pueden dejar de verla porque de verdad... Cuando te enteres, te vas a ir de espaldas. Pues amigos, no se pueden perder la tercera temporada de Rica Famosa Latina. Y bueno, vamos a jugar esto que se llama Píntame el Mono. Píntame, píntame el Mono. ¿Qué les parece si empezamos este juego con Platanito? ¡Vamos, Platanito! ¡Vamos, Platanito! Elige cualquiera de los números que tenemos aquí. Hoy voy a ganar. El número 5. A ver, Platanito. Demuéstrame que eres bueno en el arte. Profesiones, Wofi. Hay un arte que es bueno. ¿Lista? Demuéstrame. Cuando empieces a dibujar, corre el tiempo. Profesión, profesión. Así que lista, sí. Profesión, ok. Ay, muy... Mal dibujante. No, no, no. Es una profesión. Es una profesión, un huevo. Un huevo, un huevo. Un huevo, no. No, esa no es profesión. Una tortuga ninja. Pero no puede decirlo. Es una tortuga ninja. Es un... ¿Qué es eso? ¿Es un smoothie? Es un japonés. Es un japonés. Un karateka. Un sumo. Un luchador. ¡Sumo! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo viste perfecto, Victoria! ¡Muy grande! ¡Bien, blanca! Sabía que lo lograríamos. ¡Excelente! Vamos ahora con Tony. Sí, Tony. Es el turno de Tony de elegir cualquiera de los números. Y vamos a saber cuál es la categoría que le tocó a Tony. Ah, es profesión. Oh, no. Sí, Selva. ¿Listo? Cuando quieras. Recuerda que es una profesión, Luz, Selva. Un nadador. No. Un hombre enamorado. Tampoco. Las nachas de Gabby Spani. No. ¿Qué parece eso? Es alguien con muelas. ¿Sí? Dentista, dentista. ¡Con él! ¡Qué sé! Muy bien, Tony. Están empatados. Entonces, ahora vamos con Victoria. Vamos, Laquita. A ver. ¿Qué número? Es poco el que sea. El que quieras. Victoria, Victoria. ¿Ya viste bien? Eh, empecé a estar pidiendo el apoyo. Oh, my God. ¿Están listas? Es una profesión. Ok. Cuando empieces a dibujar, corre el tiempo. Ay. Ahora, corre. Eh, es una persona. No, sí dibujas bien padre, ¿eh? Ah, eh, es para brincar. ¿El sol? Día de campo. Ah, el funeral. Es una profesión. Por eso, los que entierran a los muertos. No, no, sin hacer señas. Por eso. Sin dar pistas. Masajista. Sigue dibujando. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Es una profesión. Médico forense. No, no. Era instructor de yoga. Lo hizo muy bien. Victoria, lo hizo excelente. ¿Qué es eso? Tú lo hiciste muy bien, Victoria. Caramba, perdieron esa oportunidad. Vamos ahora con Luzelva. Primero eliges uno de los números. El número uno. El uno porque soy la número uno. La número uno para Tony. ¿Listo, Tony? Es un verbo. ¿Sí? Verbo. Ahora. Ahead. Sin hablar. Person walking. No. Sigue dibujando. Somebody shooting. Hugging. Holding hands. Embracing. ¿No holding hands? No. No. Es un verbo. Silencio ustedes, muchachos. The dancing. Silencio. No. 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 Praying. No. No más símbolos. Tiempo. 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 Aunque no se valían los símbolos, pero vamos a ver. ¿Sabes? ¿Es un clerk? No, señor. Era apostar. Apostar. Híjole, están empatados. No, yo pensé que era sexo por dinero. Están empatados los dos equipos, así que tenemos que ir a un desempate en este momento. Van a tener que dibujar el mismo motivo, ustedes dos, Tony y Platanito. Y la primera de ustedes que adivinen va a ser el equipo ganador. ¿Listos? Vamos, vamos, Platanito. Venga, ¿cuál de los números que sobran ustedes eligen? ¿Qué les coge tú, por favor? ¿Cuál? Ah, pues dice que el número es cierto. Sí, perfecto. Lo pueden ver. Es una película. ¿Sale? ¿Listos? ¿Listas, muchachas? Porque va a empezar a correr el tiempo. ¿Listos? ¿Y ahora? Corre tiempo. El huevo asesino. Venga, Lucelva. Wally. ¿No? ¿Lucelva? No, es que no sé. Lucelva, ponga atención. Los huevitos, los huevo... ¿Huevo cartoon tampoco? Huevo cartoon, ¿no? No, ya la desechamos. Los teletubbies. No, tampoco. Una película muy conocida. Memo, Nimos. Nimos, Memo. Los Mimos. Memo, Nimos. Más o menos, más o menos, síguelo. Eso sí que no tiene ningún grupo. Es este... ¿Cómo se llama? No, no, los kiwis. Ahorita va a decir los kiwis. No, no. Los animalitos. Sí, pero ¿qué? Sí, pero ¿qué? Sí, ya. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es? Ay, Dios mío. ¿Qué, güey? Memo, Memo. Mirre, mirre. ¿Qué, guys? ¿Sabes qué? ¿Me vale? Memo, amigo. ¿Ganamos tú y yo? Sí, sí. ¡Eso es los niños! ¡Eso es la prevenza! ¡Eso es la prevenza! ¡Eso es la prevenza!